ya bueno, supone que estoy grabando ya, sí a ver, lo único que tengo como que se me me lenteció harto el PC pero a ver manejo de terminal y bueno, no, estábamos en Linux instalar paquetes, configurar su sistema algo importante saber saber googlear por errores ni se imaginan lo importante que es eso porque ustedes cuando se hacen cargo de su propio Linux y sobre todo si están metiendo mano en algo acá, es bien frecuente que van a ir apareciendo ciertos errores se puede haber desconfigurado algo y lo bueno es que la mayoría de las veces el error ya está reportado por alguien y solucionado en un foro entonces saber encontrar eso es muy bueno va a ser raro yo creo que quizás alguno de ustedes ya tiene experiencia pero es raro ser el primero con un error ¿cierto? sí, siempre está la respuesta es súper raro y cuando uno siente que es el primero con un error lo más probable es que todavía no encuentra nomás todavía no encuentra a la otra persona que le pasó lo mismo aquí ya lo puse entonces eso lo puedes dejar tranquilo que casi todos los problemas son en ese sentido son fáciles de solucionar es muy extraño que se tengan que meter con con hacer un submission de un bug formalmente ¿cierto? ese tipo de cosas es súper raro hacerlo pero bueno siempre está la posibilidad también entonces por ese lado tenemos esos tres aspectos que es importante tenerlos claro y una vez que uno tiene claro eso después entonces está la existencia de un servidor donde uno se conecta y trabaja en él ¿ok? el supuesto el supuesto por el que uno está trabajando en un servidor y no en su máquina es en este caso de HPC es como simplemente porque probablemente el hardware que 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 puede permitir hacer los estudios que uno quiere o que puede permitir probar inmediatamente solo existe ahí y no existe en mi máquina cuando existe en mi propia máquina no hay problema o sea si tienen una un hardware aunque sea la versión reducida del otro eso ya es súper bueno se entiende que un servidor puede tener el hardware en su versión como extrema de cada cosa pero si ustedes tienen su laptop la versión chiquitita de eso mismo van a saber al tiro si su algoritmo está incorrecto corriendo en su propia máquina y después cuando ya quieran averiguar qué tan rápido ocurre eso en la digamos en verdad entre comillas en verdad lo mandan ahí al servidor a un experimento para sacar gráficos y demás demás cosas entonces cómo cómo parte uno bueno se acuerdan que la otra vez yo les yo les dije que que es necesario o sea es recomendable configurar un archivo de SSH que está ahí en BIM o sea en en home vamos a hacerlo bien a ver ustedes están en su home ok y acá entran a la carpeta .ssh que son esas carpetas escondidas y dentro entonces hay un config y en ese config estamos dejando los los parámetros para configurarse a cada servidor en nuestro caso en el curso estamos ocupando Guanaco que está disponible para el curso completamente siempre que no haya alguien yo les voy a avisar en caso de algún momento no vamos a ocuparlo ahí pasamos podemos pasar a este y otro y y me gustaría saber si ustedes tres tienen configurado esto o en algún momento se lo perdieron no sé está listo eso fue lo que hicimos al principio al principio sí sí está todo bien vale perfecto hola Rodrigo todo esto ya no Rufus me he olvidado que había ya en ti en otro caso es opcional si quieren hacer consulta ya y entonces eso les permite a ustedes después con ese puro archivo hecho y guardado ssh y ustedes bueno de hecho ya ahí depende del sistema por ejemplo en mi caso con TAF me sugiere al tiro lo que podría rellenar entonces yo puedo poner Guanaco ojo que ahí ese autoconflict es desafortunado porque tiene que ser así y ahí yo pongo ssh Guanaco y entramos al sistema entramos al servidor y se acuerdan que ese día hicimos todo lo de la llave pública la llave privada que que si no se entendió al 100% ese día tampoco importa mucho por ahora porque son cosas que se hacen como una sola vez ¿ya? y si lo volvemos a tener que hacer otra vez podríamos por último verlo más en detalle que todo le quede bien claro el concepto en todo caso es algo súper sencillo solamente que a veces uno si no lo entiende puede creer que es algo más complejo de lo que es ya entonces estamos acá en Guanaco estoy en Guanaco de hecho estoy ahí yo en home en Navarro sus cuentas están ahí en home están las cuentas de todas las personas que tienen cuentas en Guanaco ¿se acuerdan que ese día hicimos cuentas? entonces lo importante acá es que ahora estamos en terminal y y si necesitamos programar o sea si necesitamos programar el servidor claro necesitamos entonces manejar ya sea BIM yo les recomiendo o BIM o Nano alguno de los dos ¿ok? Nano es más parecido como al blog de nota pero igual tiene sus adajos interesantes que yo lamentablemente no me los sé no pero saliéndose los adajos yo creo que debe ser bastante bueno usarlo de lo contrario tienen BIM ya que que tiene un un paradigma menos obvio que Nano ¿ya? como que al comienzo parece medio raro pero después paga digamos compensa dando harta comodidad una vez que ya uno empieza a usar BIM aprendiendo lo inicial entonces tiene como una curva de aprendizaje un poquito alta pero da una buena recompensa ¿ya? Nano desconozco pero si Nano existe todavía y lo siguen actualizando es porque le va bien y es porque alguna fortaleza tiene entonces yo les aconsejo enfocarse en uno de los dos ahora yo personalmente yo les recomendaría si es que no han si es que aún no se han metido en BIM yo les recomiendo que aprendan BIM porque trae hartos beneficios y si quieren vender Nano en el camino también ninguno los dos son buenos eso hay que dejar claro solamente yo les digo desde mi experiencia de haber aprendido BIM me dio muchas herramientas como para hacer cosas sin tener tantos programas instalados en el computador eso es más o menos la sensación que queda que uno puede hacer mucho teniendo muy poco instalado solamente teniendo BIM en realidad puedes configurar todo tu sistema entonces acá en Guanaco existe BIM ya existe Nano los dos los dos programas y y bueno ponerse a programar es simplemente editar los archivos estar ahí un modo de trabajo a ver que que es bien frecuente es si yo edito un archivo supongamos que voy a editar el yo hola.sh cualquier archivo y estoy trabajando y esto usualmente pasa con archivos que son códigos fuentes de hecho a ver aquí hay un código fuente bueno ese aplica como código pero ya yo quería uno compilado en realidad ok vamos vamos un ejemplo como para para darles la idea estoy acá en este archivo que se va a más de hecho aplica ya tengo un código se va a más entonces normalmente cuando uno parte programando un terminal uno podría estar haciendo esto me salgo me salí ok ya no tengo el archivo abierto compilo bueno ahí tendría que hacer un hice un cambio entonces voy a compilar compilo y ejecuto ya etc no lo voy a ejecutar ahora y todo ok y después quiero hacer otro cambio entonces beam de nuevo power ya eso por supuesto que funciona pero es como un poco ágil entonces lo que uno puede hacer es ahora empezar a aprender a ocupar el control z control z que hace si yo aprieto control z vuelvo al terminal sin haber cerrado el otro ok lo dejé como de fondo de hecho más que de fondo lo dejé suspendido lo que hice ahí como que quedó detenido y acá yo puedo ahora podría compilar y después si aprieto fg que es como foreground creo que significa es por viene por foreground que es como traerlo al frente en vez de background foreground aprieto fg y regreso y eso es súper útil sobre todo cuando ustedes en su editor ya están teniendo varios archivos lo que yo estoy haciendo en el mismo bim estoy abriendo varios archivos ahí tengo tres entonces yo vuelvo al terminal compilo fg regreso entonces ahí le estoy dando trucos como para que para que sea placentero programar un servidor puede ser placentero y y así nos van a tener que andar cerrando y abriendo todos los archivos de nuevo ahora otra cosa es que ustedes incluso ni siquiera podrían ni siquiera es necesario volver al terminal yo lo hago porque a veces cuando tienen que lanzar más de un comando si es mucho más cómodo pero cuando tienen que lanzar un solo comando ustedes pueden en bim poner dos puntos asterisco por ejemplo yo pongo ls y se ejecuta el comando en el terminal yo podría poner de hecho ahí esa exclamación exclamación y podría poner make y de hecho se está compilando entonces con exclamación en el fondo si ustedes anteponen la exclamación todo lo que venga después equivale como haber hecho un comando aquí directamente sin haberse salido de bim bim tiene un montón de trucos mucho entonces para de hecho lo que decía Alfredo otro día si podíamos hacer una ayudantía de bim si podemos hacer una ningún problema y ahí podemos ir viendo más trucos de eso pero por ahora les dejé varios interesantes abrir archivos nueve o sea abrir tabs de archivos en un mismo bim eso se hace siempre en el modo como de administrador que trae bim que es cuando apretan escape y ahí es cuando se mueven en el editor sin cambiar el texto así y cuando están en ese modo ustedes apretan dos puntos y se pone acá abajo el cursor como para escribir un comando entonces ustedes pueden escribir comandos como de control y ahí bim tiene muchos comandos o sea de hecho ahí están saliendo algunos entonces y de hecho si ponen tab les va a autocompletar entonces si ustedes ponen tab y después ponen tab les va a ofrecer qué archivo en la vecindad que están en el directorio quieren abrir como tab y ahí se abre otro si quieren pasar de tab en tab tienen que apretar una secuencia de caracteres que es la G seguida por la T la T de torre entonces G T y pasan al lado G T pasan al lado y esto es cíclico luego vuelven al inicio si quieren ir para atrás para no dar la vuelta cada rato es G con la T mayúscula o sea tendrían que apretar shift T al final G shift T esos comandos BIM al comienzo parecen un poquito raros como que parecen como trucos de un juego computador pero con el tiempo van a ir memorizando esos comandos y no va a parecer tan raro al final hay varios de esos comandos así BIM en general BIM para cerrar con BIM BIM tiene un modo administrador que es el que decía o modo control donde ustedes lanzan comandos aquí yo puedo yo puedo buscar de hecho por ejemplo buscar la palabra energy y ahí la encuentro y aprieto n de next y me voy pasando por todos los energy en general el modo de control o comando es donde ustedes ven el texto como como una estructura ok no lo ven como caracteres ASCII por separado no tanto así sino que lo ven como como que están sobre todo y tienen un control más abstracto de su código cuando ustedes apretan y ok y latina ahí es cuando ustedes entran en modo máquina de escribir y es donde si me pongo a escribir es como que ahora es cualquier editor típico y pues bajo me pongo a escribir acá me pongo a escribir acá borro etc pero el el paradigma de BIM es que ustedes pasan la menor cantidad de tiempo en el modo insert mientras que otros editores ustedes pasan el 100% del tiempo en insert ¿no es cierto? y los menús están como arriba así como aquí archivo editar etc entonces ese es el paradigma que aquí en BIM pasamos la menor cantidad en el modo insert y quedamos así o sea bueno ahí lo recuperé y quedamos siempre como para salir del modo insert que uno aprieta ahí para salir siempre escape siempre voy a volver al modo mi struggle escape ya eso eso con respecto a BIM fue como totalmente express la parte del tutorial yo me retiro ahora profe ¿qué cosa? yo me retiro ahora ya vale ok pero es la parte que importaba la de BIM ya ok Rodrigo vale nos vemos adiós chao ya vamos a pasar al siguiente estábamos viendo si van teniendo dudas en el camino díganme nomás ya chicos ya entonces pasamos al siguiente punto que es el estábamos acá cierto sí y al conectarse está ok ahora transferir archivos entonces bueno para conectarse ya sabemos que SSH usar config de de ahí ok hacemos eso después transferir archivos tenemos entonces la pregunta ok tengo mi servidor ¿cómo voy a transferir archivos? vamos a ocupar un comando que es bastante cómodo y es de hecho muy cómodo que se llama SCP que es como de podríamos asociarlo como que es como server copy ok pero probablemente significa otra cosa SCP viene viene la misma lógica que el comando CP de copy de linux ok el copy de fondo de A a B es es la misma idea pero ahora es SCP y podríamos verlo como origen destino en ese sentido entonces ahora tenemos que dar cuando alguno de los dos es un lugar remoto tenemos que darlo con cuenta y con IP cuando alguno de los lugares es local lo accedemos localmente entonces vamos a hacer un ejemplo yo voy a copiar el archivo tópicos lo voy a copiar a mi cuenta en en el en Guanaco entonces haríamos lo siguiente vamos a ocupar SCP tópicos como es local lo autocompleto con TAP ese es origen y ahora destino sería mi cuenta entonces sería en en CNAVARRO quizá quizá incluso funcione Guanaco así nomás porque está asociada con el config pero ahí vamos a averiguar y copio y acá es importante cuando pongo mi usuario esto es como lo mismo que la conexión SSH se dan cuenta CNAVARRO arroba Guanaco aprovechamos que tenemos Guanaco inscrito en el config y aquí hay que ponerle dos puntos dos puntos se refiere como que entramos al home de Guanaco y si yo lo copio ahí tal cual de hecho queda en el home de Guanaco vamos a probar este está en déjame ver déjame ver si estoy ya voy a ocupar este para conectarme a Guanaco no estoy acá ahí estamos entonces se dan cuenta ya si uno está ahora vamos a copiar desde el otro este es terminal de mi computador se voy a copiar hacia Guanaco los archivos tópicos lo copio y vamos a ver y ahí está tópicos aquí pasaron pasó una cosa interesante no sé si se dan cuenta de algo algo que no apareció o sea que como que quedó solo para que usted lo vea creo o no usted dijo que iba a quedar en el home el home es cuando todos pueden ver los archivos el home solo el home de mi cuenta quedó quedó a cambio en home ah ok quedó ahí o sea quedó donde ustedes querrían que quieren que quede ya como en su área claro cada uno de la cuenta que le corresponde no pero lo que lo que quería ver quería que noten es que no me pidió password se dio en cuenta y eso es súper bueno porque no les pido password no les va a pedir a ustedes tampoco porque están agregados con su llave pública entonces por debajo lo que hace es que por debajo ocupa los mismos protocolos de SSH para transferir el archivo entonces aprovecha todo lo que está hecho por SSH de la llave pública autentificada y por lo tanto va a entrar al servidor sin clave sin tener que escribir una clave y copiar archivo directamente y de hecho es más es posible yo creo que les debería ocurrir que si ustedes apretan tab acá fíjense que me muestra los directorios del servidor sin estar metido en el servidor eso es maravilloso entonces yo puedo por ejemplo ustedes quieren copiar en una ruta que está bien adentro en varias carpetas en su servidor por ejemplo info 335 tarea 1 código source etc entonces uno podría ustedes simplemente entran ponen ahí yo apretó tab ahora estoy ahí ahora por ejemplo voy a matmul otra carpeta más adentro y eso es en guanaco no es en mi sistema y yo y ahí puedo copiar se dan cuenta entonces eso es súper útil es súper útil también porque cuando quieran copiar de vuelta van a van a poder hacer lo mismo van a poder como del mismo comando explorar el servidor decir porque a veces ustedes no se van a acordar exactamente en qué ruta está para que no tengan que ir al servidor a copiar la ruta y a pegarla acá hacen este truco que yo les estoy mostrando es como que se extiende mi máquina hacia buena cosa sí es como que puede mirar claro puedes mirar antes de copiar lo que quieres hacer entonces es súper conveniente ya así que el comando scp origen destino esa es la idea ya vamos a anotarlo acá ahí llegó el freo scp origen destino ah faltó una cosita ¿qué pasa si queremos pasar una carpeta? cuando quieren pasar carpeta es la misma idea del del menos r del copy aquí se aplica la misma idea scp menos r de la carpeta que quieran mandar en este caso hay identidad y lo vamos a mandar a guanaco y lo mandamos y lo va a copiar completo supongamos que quiero mandar algún código un poco más elaborado para que vean que con el mandar la carpeta se manda todo lo que hay adentro entonces podemos mandar el 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 sacpi ahí comando y se copia todo después me fijo en guanaco ahí está sacpi incluso y está el otro que era yo entiendo si queremos copiar de vuelta entonces la misma idea scp y copiamos de vuelta la carpeta copiamos de vuelta la carpeta claro acá hagamos hagamos el ejercicio de explorar mientras estamos anotando el comando entonces ahí me fijo ya voy a copiar el lab 2 entro voy a pedir del lab open mp voy a entrar ahí y voy a copiar el binario estoy inventando nomás un caso de uso y lo voy a copiar acá mismo entonces estoy parado entonces no estoy parado se nota como punto lo copio y ahí está pro entonces si se dan cuenta esto es increíblemente cómodo para trabajar de hecho es mucho más cómodo que las herramientas visuales de transferir archivos ustedes lo hacen acá de un viaje Benjamín no sé si eso era lo que querías ver o algo más en particular eso mismo era ya vale entonces el copiar recuerden que scp es el comando vamos a dejar acá scp origen destino ok y usar menos r para directorios y los dos puntos del final correcto correcto a ver voy a poner un ejemplo abajito el mismo ejemplo que estábamos usando entonces este de este de acá ok eso programar remotamente ese era otro punto a todo esto si si quedan con alguna duda de lo que ya hemos visto me dicen no si quieren volver algún caso especial que pasaría así o sea así están preguntando programar remotamente ah bueno a todo esto les voy a dejar si quieren si les interesa eso la transferencia de archivos les puedo dejar como comentado nomás que existe otra otro comando que se llama rsync quizá alguno de ustedes lo ha usado ahí lo pueden explorar tiene otra otra lógica como que como que la lógica origen destino no aplica o sea igual hay uno que es como igual se entiende la dirección pero el concepto es como sincronizar ok entonces útil es útil cuando quieren mandar un proyecto grande a otro lado pero ese proyecto grande en realidad es como tiene algunos cambios sobre lo que ya estaba copiado antes entonces se manda solo el delta el delta de diferencia vale eso para mandar muchos datos o para actualizar para actualizar repositorios grandes antes usaba harto directamente rsync hoy no se usa tanto porque usualmente dejamos las cosas en github se han dado cuenta que ahí hacemos los updates pero es un poco la misma idea ya de todas maneras ustedes pueden estar trabajando suficiente con saber ssp ya rsync solamente por si quieren ir más allá después está programar remotamente que en realidad sería a ver lo que les dije nano o beam usualmente si hay algún otro también o beam seguro hay otros más que han salido también otro punto importante es este es como como un ojo así que como lo tengan ojo con entonces lo makefile que sea compatible en las múltiples máquinas así que lo van a ejecutar en su máquina y también en la máquina del servidor eso a veces pasa cuando ya los makefiles son más elaborados entonces a veces tienen algunas variables entonces de hecho ahí pasamos al tema de que makefile puede recibir argumentos y eso es algo que yo creo que vale la pena que lo revisemos ahora que es esto si nosotros tenemos mejor ocupemos algunos de los ejemplos aquí ya estoy en un código c++x que tiene algunos archivos en este caso no importa la temática del código simplemente les quiero mostrar que aquí hay un makefile que compila el programa en c++ y esto usualmente es como un makefile de tamaño normal mediano así mediano que es como ya un poquito más que uno de la mundo y las buenas prácticas de un makefile para que compilen y sea y al final terminen desarrollando de una manera más eficiente es tener en variables hartas cosas hartas de las cosas que van a dar como parámetros en la compilación tenganlas como variables porque les trae beneficio cosas como el mismo compilador ya los flags del compilador fíjense las librerías para para linkear ok después acá están los flags como para también con qué librerías voy a linkear y de hecho este es como el comando este es como con qué compilador voy a linkear porque aquí separaron ya en este ejemplo como para que no se vayan a confundir se separó compilación de linkeo vamos a ocupar ese spanglish nomás pero se separó compilación de linkeo entonces cuando hacemos los hola mundo usualmente juntamos todo en el mismo comando gcc algo menos bo ejecutable y se hace compilación de linkeo por dentro no nos damos cuenta eso pasa muchas veces y a veces nos podemos quedar con eso y está bien se van a pillar también en muchas otras ocasiones que primero compilan y le ponen menos c que significa que es solamente compilame y generame el punto o y cuando ya tengamos todos los puntos o después decimos linkeemos los puntos o para generar el binario final y y bueno en un makefile es importante lo que les decía las variables de del compilador y las variables del linkeo que es usualmente aquí va el listado de librerías que estoy usando ok y y también podemos definir por supuesto nuestras propias variables todos esos nombres de variables los hemos inventado nosotros mismos entonces yo puedo definir otra variable hola ok le pongo algo cualquier cosa por ahora y después cuando yo quiera compilar cuál es la gracia que cuando yo quiera compilar yo no solamente ahora puedo poner make make clean sino que ahora yo puedo poner make y puedo decir que hola y de hecho si yo pongo tab entiende que es lo que quiero hacer hola igual yo le voy a poner no sé 35 ok y y eso después yo lo puedo traspasar ese valor 35 se puede redirigir adentro al código y de hecho podría terminar siendo un define de su propio código C++ entonces queda algo bastante interesante porque ustedes pueden setear parámetros desde el mismo llamado make y eso es de hecho lo que lo que en muchas aplicaciones se hace puedo mostrar por ejemplo lo que estaba haciendo yo recién hace un ratito justo tenía un make file así está jugando un poquito con o para que vean la utilidad eso a ver acá acá les voy a mostrar entonces compilamos y yo puedo poner quiero compilar mi código pero resulta que quiero que ciertas partes quiero que activar ciertas partes del código entonces activo una variable que me mide energía uso de energía de mi algoritmo y lo voy a poner ya power igual power eso por ahora suena un poco extraño pero lo que pasa es que el valor tiene el mismo nombre que la variable eso fue porque yo lo elegí a Sinoa y compilo y si se dan cuenta en el comando de compilación que es el que se generó automáticamente hay varias variables todas esas variables yo las puedo haber seteado si quería pero en la que estamos viendo en cuestión se pasó el define de power desde aquí si yo hubiese puesto power power hola para que me entiendan fíjense que se pasó power hola ahí entonces ¿qué significa eso? que después en el código en el código fuente si ustedes programaron pensando de esta manera ustedes van a tener zonas del código que están así if def power se compila esa parte del código if def power por acá otro lado por acá se compila esa parte del código si ustedes no hubiesen definido power el compilador para el compilador esa parte no existe del código y se compila otro programa que es el programa donde le faltan esas partes entonces ¿qué tenemos? un programa que también tiene un poco de lógica elaborada al momento de compilar y eso es súper útil sobre todo en HPC porque ustedes pueden hacer de hecho en realidad es más que HPC en HPC solamente que es como casi casi como como del día a día pero podría es recomendable en todas las aplicaciones de que ustedes programen de esta manera porque de esta forma ustedes cuando quieren hacer como su aplicación en modo de boot simplemente incluyen esas partes de código donde probablemente tienen algún print tienen algún valor o hacen algún chequeo de correctitud en algoritmo cosas que ustedes solamente quieren que pasen cuando están en modo de boot pero cuando quieren ejecutarlo como modo producción no quieren que su programa haga todo eso ¿cierto? entonces ahí pueden manejar ese control fino del comportamiento de su programa en distintos contextos ¿ya? entonces contexto de boot contexto final como para rendimiento máximo ¿ya? puede haber un un modo también interactivo donde ustedes acá también piden que el usuario vaya apretando enter por ejemplo como para que vayan viendo las fases etcétera hartas cosas se pueden hacer entonces recordemos que recordemos que en el fondo el makefile puede recibir argumentos y generar múltiples versiones de su código ok entonces de boot digamos la versión final ok interactiva etcétera ¿preguntas con eso? ¿no? ya makefile otro aclarativo makefile aclarativo que que de repente la mente asuma automáticamente que makefile no tiene por qué ser solamente para hacer más más makefile sirve para todo de hecho makefile piensenlo que es como un lenguaje ¿ya? un lenguaje súper específico es como un un programa un lenguaje programación aparte donde ustedes definen variables y luego definen ciertos como un un switch case más o menos esa es la lógica ustedes definen casos así el caso all después pueden definir un caso un caso un caso caso 2 y entonces cuando ustedes y por ejemplo en el caso 2 quizás yo quisiera lanzar un comando ah a todo esto no tiene por qué hacer ese comando yo en teoría podría decir yo podría hacer eso me estoy arrascando un poquito en teoría creo que debe ser posible makefile caso 2 claro ¿se dan cuenta? makefile caso 2 tiró el comando es un fondo lo que pasa aquí es que ustedes clasifican en distintos casos lo que quieren hacer y y se ejecuta el comando que ustedes pongan ahí eso es importante y de hecho estoy viendo que claro que se ejecuta como comando como si estuvieran ejecutando eso mismo en terminal al mismo tiempo se imprimió el comando eso es cómodo porque para saber lo que se tiró como ejecución y ustedes pueden poner dependencia en sus casos como por ejemplo yo puedo decir que caso 2 depende de que primero se ejecute caso 1 así ok y yo después por acá digo que caso 1 va a ser eco caso 1 entonces ¿qué va a pasar? que caso 2 solamente se va a ejecutar si es que primero resuelvo caso 1 entonces caso 1 se llama se ejecuta después regreso aquí y se ejecuta caso 2 y si yo llamo caso 1 caso 1 no depende de nada yo podría decir acá que caso 2 que all depende de caso 2 y de caso 1 veamos todas esas combinaciones que hicimos a ver caso 1 ya caso 2 ojo que se tira caso 1 primero primero se tira la dependencia y si yo tiro all se hizo todo ¿se dan cuenta? entonces makefile si podemos darnos cuenta es prácticamente un lenguaje que es muy potente es muy bueno y por eso que se usa hasta hoy en día y tiene tiene décadas este programita make standard make que ya pasó ser un standard y es lo que ocupamos para es por eso que yo siempre les hice harto énfasis ¿cierto? ¿se acuerdan chicos? cuando yo los tenía ahí cuando eran polluelos en la carrera cuando yo les mostraba el make que lo ocupen a veces no le hacía mucha énfasis porque el foco del ramo era aprender ciertas cosas pero make ha estado desde sus primeros años por lo menos si han pasado conmigo los primeros años yo en algún momento les toca haber pasado un make estoy seguro que otros colegas están bien y lo bueno de make es que make a ustedes los hace de pasada aprender harto de programación y del sistema ¿no es cierto? los hace como partícipes de hartas cosas que de lo contrario pasarían por debajo y podrían quedar con algún vacío entonces eso lo evitaron ocupando make ya a ver vamos a ver ya entonces ahora pasamos al al siguiente punto a ver bueno ahí vamos a ver en qué importancia está esto pero mejor la heart rate a todo ya entonces entorno de programación ya por ahora chicos esto nos vamos a limitar por supuesto nosotros al curso por ahora el entorno de programación lo vamos a dejar como como C++ y si C++ y a ver y C++ pero en fondo todo es sintaxis C++ entonces en fondo nos vamos a basar en C como estándar de C C++ y sabemos que tenemos el caso de particular de los casos particulares de OpenMP que hay CUDA y tenemos el otro caso de MPI que lo vamos a ver más adelante pero MPI también a pesar de que permite comunicar varios hacer que más de un computador en sí como nodo varios nodos de computadores puedan trabajar en conjunto para la solución de un problema no deja de ser sintaxis esto es como más más C esto es más C++ esto más C++ lo vamos a poner así estrictamente y MPI es como más C es como más al estilo les va a recordar a veces un poquito como al estilo OpenGL que como que muchas cosas se hacen con una llamada función como para setear un parámetro cosas así y y hartas hartos parámetros del estilo parámetro así MPI cosas así como esos mismos parámetros OpenGL ya bueno qué qué ahora de programación lo importante yo creo que aquí me gustaría que ustedes me me digan quizás qué cosas los pudieron haber dejado con duda de las primeros de los primeros laboratorios para que vayamos enfocándolo a la explicación Alfredo dime dime a mí personalmente era más que nada como estaba me oxidaba en el tema de programar en C y la programación paralela como hace mucho rato que no la veía entonces no me acordaba de ciertas herramientas ciertas cosas de cómo se hacían estas estructuras entonces como que más que nada era eso refrescar un poco ya vamos a vamos a ver y lo de yo era que en verdad no sabía si necesitaba algo como para como le decía algún entorno algo que tenga que tener instalado para poder compilar bien porque el otro día lo intenté y no me resultaba pero lo intenté en mi compu entonces quizás por eso ya vamos mira lo mínimo lo mínimo que hay que tener instalado para este curso es GCC el compilador GCC ok GCC y es el ojo que se se instala desde repositorio de su distribución Linux eso es lo mínimo cuando cuando ustedes instalan GCC por defecto viene incluido OpenMP viene viene pegado dentro de GCC porque GCC implementa OpenMP es como cuando es como es como cuando el driver de NVIDIA implementa OpenGL que es una especificación que define un estándar ¿se me entiende? entonces acá OpenMP es un estándar de programación multicore y GCC lo implementa el compilador de Intel lo implementa el compilador de AMD lo implementa entonces en fondo uno uno nunca instala OpenMP simplemente uno trae OpenMP al instalar GCC ¿se entiende? por eso que aparece como aparece como solito entonces GCC es suficiente ahora para para CUDA ya entonces ya esto es para para C C++ y OpenMP compilador GCC es suficiente después para At para ahí para CUDA se necesita una GPU NVIDIA para para CUDA hay más requisitos entonces para CUDA es normal que terminen trabajando en Guanaco mientras que para OpenMP es súper normal que terminen trabajando en su propia máquina una GPU NVIDIA y de hecho aquí ojalá de los últimos tres años por ahí a ver puede ser un poco antes en realidad podríamos decir que quizá del 2015 en adelante más o menos y y lo otro es que hay que tener el driver de NVIDIA CUDA así como el el CUDA Toolkit instalado eso trae todo trae todo incluso el driver así que pongámoslo antes ahí y debería venir instalado con CUDA sería raro sería raro que tengan que instalar el driver después de haber instalado CUDA usualmente CUDA le arrastra todo arrastra con las dependencias y todo arrastra un driver de NVIDIA así que no lo tenían entre otras cosas ya así que todo eso y además GSC además a todo esto GSC incluye GSC y G++ como realmente para por si se llegaran a confundir con eso cuando lean incluye los comandos ahí está los comandos GSC y G++ entonces GSC es el de C y G++ es cuando quieren compilar para C++ incluían así que eso tienen que tener instalado para programar y el de MPI lo vamos a ver más a futuro como para mantener las cosas así entonces ahora si es que si trabajamos en Guanaco para CUDA eso ya está todo o tenemos que hacer algo es otro punto que bueno que lo preguntaste entonces para trabajar en Guanaco está todo instalado solo programar ok está todo instalado no tienen que hacer nada más que ponerse a programar y y bueno esto lo voy a dejar acá en realidad ahí ahí lo voy a dejar porque tanto para OpenMP como para CUDA como para C S++ MPI todo lo que salga a futuro va a estar todo en Guanaco ya entonces ya esto lo voy a dejar acá ahí ¿qué más tenemos? tenemos por acá OpenMP y lo que me decía Alfredo antes ya yo creo que ahí podríamos revisar volver a revisar vamos al vamos al Saksplit y vamos revisando qué es lo que hicimos ese día con OpenMP bueno en este caso se encuentra tenemos un código aprovechemos de antes de entrar en el código les muestro que ahí tenemos un código en C tenemos el makefile ¿no? y tenemos el el binario que se ejecutó binario no tiene por qué estar podría estar así compilamos ahí está el binario y bueno qué les quería decir bueno miremos que tiene el makefile es súper sencillo es solamente como un como empaquetar la línea de comando con la que copilaríamos que solamente es no hay ninguna variable no hay nada porque el programa es sencillo entonces no hay no hay para qué pero si quisieran practicar si quisieran por ejemplo practicar las opciones de make las que les comentaba y y poner algunos define como que si quiero benchmark modo benchmark o modo normal nomás como modo lo más rápido posible con el resultado entonces modo benchmark podría tener dentro de los define las marcas de tiempo todos los prints relacionados al tiempo y les queda un código bien como bien pro en fondo vamos a claro vamos a ver ahora el fuente el fuente es un archivo miren es un archivo .c que compila como vemos pero yo de lo más bien podría convertirlo en un código c++ ya y probemos a ver qué pasaría entonces podríamos convertir el main en un main.cpp y de hecho yo ya lo estaba compilando con c++ si se dan cuenta la línea de comando bueno ahora tengo que cambiar el main porque le cambié el nombre es main.cpp y compila de lo más bien hay algo importante en GCC que son las optimizaciones las optimizaciones son ¿a qué me refiero cuando digo las optimizaciones llamémoslas las optimizaciones automáticas del compilador son inteligencia que tiene el compilador cuando compila nuestro código lo va las instrucciones de máquina que va a generar nosotros podemos decirle que genere las instrucciones más eficientes posibles dentro de lo que se puede hacer automáticamente y si ustedes quieren indicar eso si ustedes quieren eso eso es opcional el compilador no lo va a hacer a menos que ustedes se lo pidan ustedes le ponen la O de optimización menos O un argumento y el menos O lo tienen que acompañar de un grado de optimización quieren bajo mediano o alto entonces si quieren bajo sería O1 que probablemente por defecto es O1 o O0 ahí no me acuerdo tengo la duda si quieren algo medianamente optimizado menos O2 y si quieren algo lo más optimizado posible dentro de lo que automáticamente se puede hacer sería O3 en teoría existe hasta O9 creo pero no han es como que lo prepararon al tiro para el futuro esto de las optimizaciones como el lenguaje de optimizaciones de los códigos pero si ustedes ponen cualquier barro superior a 3 creo que igual va a compilar pero va a hacer las optimizaciones de 3 que son las que existen entonces ahí lo podemos dejar y compilar ya vamos al código ahora entonces tenemos nuestro programa que bueno tenía hartas preguntas tenía harto ejercicio vamos con lo esencial todo programa en C++ que trabajemos acá en los laboratorios usualmente se va a componer de esta estructura un main ya y a ver ya un main y dos argumentos donde el primer argumento es la cantidad de argumentos o sea sí el primer parámetro es la cantidad de argumentos que se dieron al ejecutar el programa desde acá desde aquí ahí yo puedo poner hola chao árbol tierra y ahí puse cuatro parámetros pero C y C++ cuentan como es que estos fueran cinco parámetros pasados porque considera el programa como el parámetro cero el cero el uno el dos el tres y el cuatro pero en total son cinco entonces el C es el conteo de parámetros no es la indexación es el conteo por lo tanto son siempre el total incluyendo el nombre del programa como uno más y el ARCV tiene una lista la lista de los parámetros en strings tiene un arreglo de strings tiene los parámetros pasados como strings entonces por eso es que cuando son números después tienen que parciarlos convertirlos interpretarlos a valores numéricos pero eso no es problema si existen las funciones bueno cosas cosas útiles que se pueden hacer al recibir esto es que ustedes pueden decir ok si comenzando el programa pueden decir si es que el número de argumentos es distinto al que yo necesito que se dé ok que eso quiere decir que dio más argumentos o menos argumentos de lo necesario entonces yo le puedo decir que arroje un mensaje como el que me saldría si yo hago esto ahí me dice error ejecutar como PROG un N un número de threads un método y un chunk size y el mensaje está diciendo eso porque yo decidí que diga eso porque es un puro primo ok si ahí ustedes quieren pueden ser más claros o menos claros con el mensaje dependiendo si es para ustedes o para otra persona luego tenemos la toma de argumentos que es muy parecido todos los lenguajes se parecen mucho en la toma de argumentos es un arreglo con 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 los argumentos en string en este caso y se pasan a enteros porque en nuestro caso son todos los argumentos son valores enteros y ahí se guardan como variables y después en adelante esas son las variables que manejamos ya un código en C++ usualmente lo vamos a estructurar como un gran main o no en realidad un gran no tiene por qué ser un main un main que en este caso no es tan grande y algunas funciones que vamos a tener escritas si ustedes quieren tener un código más ordenado más fácil a la vista nosotros podríamos haber hecho esto a ver crear una cabecera saxp.h y haberle puesto esto es como por ahora no se los voy a explicar pero hay que partir así con las cabecetas es recomendado y podríamos dejar todo esto todas las funciones las dejamos en ese archivo ahí ¿ok? las dejamos ahí entonces como que el laboratorio queda contenido en un archivo y y ahora entonces compensamos la falta de todo ese código incluyendo la cabecera ahí está incluido y veamos si esto sigue funcionando funciona a la perfección ¿por qué funciona? ¿por qué funciona si es que acá no tengo ningún incluido? no sé eso les puede dar salida de dudas ¿qué creen? a ver si saben si quizás ya saben de dónde ¿tiene que ver con el orden de la importación? porque ya los incluyan importados más arriba correcto justamente o sea si yo incluyo por ejemplo el saxify.h primero me va a reclamar que no está sí de hecho claro si ustedes no sabían pueden hacer lo que dice Alfredo que ahí entonces es como una máquina que va arriba para abajo escaneando y acumulando la información que va importando y en el fondo también se puede entender como que es como si esto fuera como un si esto de ahí fuera algo como a lo que uno le podría apretar más y como que se expande no sé si me entienden es como que de verdad el código está metido ahí en esa línea pero como comprimido entonces si estuviera el código ahí estaría igual que antes y estarían las cabeceras arriba entonces no habría ningún problema como que para que todo les haga sentido entonces por eso es que el orden de los include les va a afectar en el resultado y lo otro es que cuando a veces se hacen software en orientación a objetos hay que tener harto ojo con tratar de ocupar los include bien porque a veces uno puede tener includes que forman una especie de ciclo uno incluye al otro o a veces como que no queda claro quien parte en el include pueden pasar cosas así pero en nuestro caso yo les aseguro que eso no debiese ocurrir porque nuestros programas como como son en el en el paradigma estructurado usualmente es un main y algunas cabeceras y quizás algún otro archivo fuente que pueda estar acompañando bueno este este es un modo de trabajar que es tener un solo main y tener varias funciones y las funciones están escritas en 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 una cabecera directamente eso es como podríamos dentro del profesionalismo de la práctica se podría considerar como mediano como de mediana calidad si uno quisiera irse como a la alta calidad no sé no sé si me siguen la idea qué es lo que habría que hacer si deseamos dejarlo como súper buena práctica todo este ambiente tendríamos que hacer esto solamente se los dejo como como idea habría que tener un saxpy punto cpp entonces esto queda más modular saxpy cpp y y y ahora el el saxpy cpp tiene la implementación de todas las funciones así y saxpy h simplemente tiene es como una tabla de contenidos nomás así ya así imagínate hacer eso con todas las funciones a ver cuántas son claro no lo voy a hacer todo que harta pega pero ustedes pueden dejar solamente como que la cabecera ahora está haciendo de verdad la pega de cabecera esta es la verdadera pega a las cabeceras que es simplemente dejar las funciones listadas solo listadas pero no implementadas esa es como pero y eso ¿sí? ¿para qué sirve? o sea ¿cuál es el objetivo de eso? a ver no sé si alguien podría comentar ¿cuál creen que es el objetivo? finalmente el orden porque en este programa en este ejemplo no se nota tanto porque es chiquitito pero generalmente cuando o sea estamos hablando de un software profesional o algún no sé cualquier tipo de programa que implique muchas integraciones con otras con otros programas o con otras áreas es como más que nada por el orden de tener como la funcionalidad de carasma sí es básicamente eso solo agregar que que en el fondo en la cabecera se puede ver como una interfaz como la la que conecta de repente dos módulos de programación bien grandote donde uno implementa el las funciones que están escritas ahí y el otro entonces los que están programando los módulos simplemente ven la cabecera y no necesitan enterarse de cómo están implementadas simplemente confían en que las otras personas siempre las implementan bien y las otras personas pueden estar actualizando esos módulos así como ya sacamos la versión 2 la versión 3 de ejemplo de esta función ahora la mejoramos le corregimos un bug pero se sigue llamando saxp1 con esos argumentos la otra persona no tiene que cambiar el código ya sí sí comprendí ya es como que esa parte no voy a entrar tanto en detalle pero tiene que ver más o menos como por toda la senda de ingeniería de software toda esa parte ¿ya? más o menos para que les quede claro ahí sí ya eso algo quería hacer quería déjenme aprovechar de si no me voy a olvidar después voy a devolver un poquito estos cambios este por lo menos lo voy a retroceder ahí y esto acá ya ok ahora viene la parte del paralelismo entonces estábamos con con el déjame ver dónde íbamos ya entonces la la idea acá o sea OpenMP y y CUDA ambos tienen comparten un paradigma que es el paradigma de del modelo de programación PRAM que se llama ok a ver si lo se basa en un paradigma en particular que es a ver podemos encontrar la mejor imagen ya esta esta aquí está buena ya eso se basan en este modelo que en el fondo dice que el paralelismo lo vamos a lograr en un sistema donde tenemos algunos procesadores que lo vamos a llamar N procesadores que están disponibles para utilizarlos en la programación y que van a actuar sobre una memoria RAM que está completamente visible para todos todos los lugares están visibles para todos los procesadores ya entonces en el fondo es como que los procesadores tienen permiso para ir al lugar que quieren de la memoria y al mismo tiempo hay varios procesadores yendo donde quieren a la memoria entonces cuando los algoritmos son ordenados no hay ningún problema cuando los algoritmos se entorpecen los unos a los otros por supuesto que pueden haber problemas ya pero quiero que ahora entiendan el principio original que es que si el trabajo está distribuido en esta memoria de manera limpia de manera limpia y clara entonces los procesadores van a poder acceder de manera limpia y clara a los subproblemas que hay que generalmente cuando digo subproblemas de un problema son como las particiones de como los trozos de los datos nada más son los trozos de los datos entonces estamos hablando de un arreglo son alguna parte del problema estamos hablando de una matriz es un rectángulo de la matriz un subrectángulo más pequeño estamos hablando de algún volumen en 3D es un subvolumen ya cosa de en el fondo la idea acá es que vamos a hacer una partición del dominio vamos a cortar el problema en pequeños trozos ojalá que esos trozos tengan la misma cantidad de trabajo cosa de que cuando yo asigne los procesadores todos hagan la misma cantidad de trabajo que es la es la solución más eficiente ¿no es cierto? porque si yo si yo ahora mismo a ustedes les dijera por favor háganme cada uno me hace un trámite pero resulta que al Benjamín le doy el trámite más demoroso y yo espero que todos terminen entonces al final básicamente el tiempo de los tres se va a reducir al tiempo que demore Benjamín eso es cuando los problemas están desbalanceados en la partición al final demora lo que demora el que demore más digamos el trabajador que demore más entonces importante nivelar eso nivelarlo para que el tiempo total sea el menor posible y este paradigma es el que implementa OpenMP entonces en OpenMP tenemos la idea es que tenemos un código en C++ donde en algún momento del código C++ vamos a inicializar una región paralela y esta región paralela va a crear varios threads de hecho va a crear n threads que son los que nosotros hemos decidido en el programa crear en alguna parte el código nosotros decidimos es decir el número de threads va a ser tanto ok y luego en esa región paralela de código cada procesador va a ejecutar el código que nosotros escribimos ahí tal cual como nosotros lo escribimos lo único que va a pasar es que los códigos van a trabajar de manera distinta a medida que vayan utilizando su información intrínseca que tengan como el ID del thread entonces de la única manera en que uno puede lograr el efecto de que cada procesador trabaje en un subproblema distinto se logra utilizando las diferencias que tienen estos procesadores y la única diferencia realmente que tiene un thread con otro es el ID si se dan cuenta el ID es como la clave es el único valor que difiere entre cada thread y en base al ID uno construye el paralelismo de hecho esa es como la clave la clave del paralelismo es basarse en algo que identifique a cada thread de manera única y utilizar eso para dirigir los trabajos a regiones únicas en la memoria entonces eso se llama un mapeo en el fondo es un mapeo del trabajo o sea de los trabajadores al trabajo en el fondo una asignación y eso es básicamente el HPC en gran parte es eso chicos para que sepan es lograr maneras eficientes de asignar los trabajadores al trabajo eso eso es lo que se llama paralelismo al final entonces en OpenMP hay herramientas bien útiles para lograr esto y y yo creo que lo que bueno lo que vale la pena mencionar acá es que una de las herramientas más 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 útiles bueno ahí está todo esto el seteo del número 3 ok son instrucciones OpenMP que vienen dadas importante a ver mientras yo no haya abierto una región paralela esto va a correr de manera secuencial como cualquier código en C C++ secuencial secuencial ya aquí está todo secuencial pueden poner atención en que aquí hay unas marcas de tiempo ahí y acá que es como el antes y el después para el algoritmo que se haya seleccionado aquí se va a seleccionar uno nomás uno nomás de todo eso de repente pueden verlo como un patrón de buena práctica cuando quieran hacer sus tareas el antes y el después y ahí la elección de la variante del algoritmo la versión sobre todo si están comparando versiones como para reutilizar todo su código y que quede que quede como todo parametrizado y un código genérico que le sirva para hartos propósitos ya entonces ¿dónde está el paralelismo? el paralelismo lo acabamos de poner en este archivo está en las funciones implementadas entonces yo creo que enfoquémonos enfoquémonos en SACS P4 o el o el 3 en realidad enfoquémonos en el 3 mejor entonces cuando nosotros abrimos una región paralela de forma manual sin ocupar los paralel for que son automáticos cuando abrimos una región paralela estamos inmediatamente abriendo una región y generando la cantidad de threads que dijimos que íbamos a ocupar la que se dijo antes acá la que se dijo ahí entonces si yo pasé como argumento en NT yo pasé un 10 entonces voy a yo estoy diciendo que cuando hay una región paralela esa se va a crear con 10 threads Y por lo tanto Acá en este código Que está dentro Ese código Viven 10 threads ejecutando ese código Y uno ni siquiera sabe A qué velocidad están ejecutando O sea, un código puede estar En la segunda instrucción O sea, un thread puede estar en la segunda instrucción Otro thread puede estar en la última Y te dando el for Y otro thread puede estar recién comenzando Entonces uno ya Es como que uno reparte trabajadores a trabajar Y uno no está encima de cada uno Simplemente uno sabe que en algún momento llegan de vuelta ¿Como el hecho de fanpires? Sí, como cuando uno manda A sacar minerales ¿Ya? Es la misma idea Entonces uno los manda a trabajar Y el trabajo de estos threads Estos threads, estas estructuras Que son abstractas, ¿cierto? Un thread es totalmente abstracto Porque no es el core Ni tampoco es el problema, ¿no es cierto? Es como un fantasma Que es como un fantasma Que se pone encima de un core Y lo hace trabajar ¿Cierto? Eso mueve en un thread Y de cierta manera Si estamos en ese mundo abstracto Podríamos visualizar como que el thread Cuando va a buscar un dato a memoria Es como que viaja ese fantasma Y se pone en un lugar de la memoria Y se lleva el dato A la CPU Y sigue trabajando ¿Cierto? Esos más o menos Es como que son como fantasmitas Que se apoderan de algún núcleo Así que, importante Un thread No es lo mismo que un core El core es como la versión física De lo que podría ser un thread Pero un thread es como más abstracto Como que Es un concepto súper útil Para explicar estas cosas Y bueno Como les decía La ejecución es totalmente Asíncrona en el interior Asíncrona Me refiero a lo que les dije Que uno puede estar adelantado de otro Un thread Y lo que sí tenemos la garantía Y está totalmente garantizado Que en este punto Todos los threads se esperan Y eso no tenía por qué ser así No era obvio ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Que si aquí yo tengo Un print Que Digamos que Que imprime Esto es como Modo abstracto Voy a anotar Todos mis resultados De la zona paralela ¿Ya? Realmente aquí estoy usando Todos los resultados de la zona paralela Aquí ustedes pueden estar seguros De que Todos los resultados fueron calculados No hay ninguno trabajando A esa altura Entonces aquí se espera Ahí al final se esperan A todos los threads Sin embargo Acá adentro Ustedes no saben Dónde va cada thread Entonces ojalá Ojalá que Que no les importe eso Porque Mientras menos les importe Más eficiente va a ser su algoritmo En el fondo Si Mientras menos les importe Andar Vigilando los threads Y controlándolos Con instrucciones especiales Mejor va a andar su programa En términos de eficiencia De rapidez Entonces Eso es lo ideal Y Y Y si nosotros ejecutamos Este Vamos a poner acá De ahí Ejecutamos este programa ¿Cómo era que se ejecutaba? Con n Ya 32 nt Vamos a tirar 4 threads Método El 4 Chunk size Creo que no se está usando A ver Se está usando ¿No? No Aquí no Aquí no Ya claro Entonces Veamos qué pasó A ver Creo que no ejecuté No No ejecuté El método Que yo quería A ver Ah no A ver Veamos de nuevo Está acá A ver de nuevo Ah no Pues estoy editando el 3 Disculpe Me he equivocado El 3 Profe Voy ejecutando O sea Función Por función O Ahora Ahora Lo que está haciendo O Ejecuta todo el código Junto Ahora Lo que estoy haciendo O sea El código El código que yo les pasé Está hecho De tal manera De que ustedes En el mismo momento Que van a ejecutar Escojan Cuál de las funciones Van a ejecutar Cuál es de las SACS Ah ok Ya Pero eso Yo les dejé El código así Porque era la manera Era la manera Muy conveniente De que ustedes prueben Cosa de que No hay cuatro programas Distintos ¿No es cierto? Y tampoco tengan Que Por cada ejecución Se ejecuten Los cuatro programas De una Porque a veces Uno a veces Se van a ver Ustedes mismos Probando así Tres Después cuatro Después tres Después cambian A KLN Así como que En un minuto Lanzaron como veinte veces El programa Entonces Y eso es normal Entonces Yo encuentro Que la manera Más eficiente Para uno Como desarrollador Es escoger El método Que van a ejecutar En el argumento ¿Se dan cuenta? Cuando yo pongo uno Ejecuto el SACS P1 Cuando pongo el dos Se está ejecutando el dos Mucho más lento Por lo que habíamos Conversado otra vez Eso Después lo vamos a ver En otro momento Pero en el fondo Es parte de la práctica Quizás del modo De desarrollo De este curso Que vamos a funcionar Me gustaría mucho En lo personal Que ustedes Pudiesen Padecerse A esto Si es que encuentran De una manera Más eficiente Por supuesto Que la pueden utilizar Pero si ven que esto Les está ayudando Ocúpenlo Porque De verdad Por lo menos a mí Me ayuda bastante Trabajar así ¿Dónde está la parte Que me preguntaba María José En qué momento Pasa eso De que se ejecuta Solo la que corresponde Acá En el switch Del main Se dan cuenta Que el M Es el valor Que yo di como argumento Que lo estoy capturando Acá arriba Ahí Es el tercer argumento Y justamente Yo estoy jugando Con el tercer argumento Son cosas De Estas son cosas Que se empiezan A Son los patrones Típicos De cuando uno Hace un programa Que es altamente Controlable Desde los argumentos De ejecución Todo lo contrario A un programa Que es interactivo ¿No es cierto? Aquí todo lo decidimos Al momento de ejecutar Después ya no tocamos Ya no tocó La ejecución Cosa de que Quede ininterrumpida Y el rendimiento Se pueda medir bien Porque si imaginan Estaría como Imagínense Yo pongo Ingrese El largo Ingrese el largo La regla Después Ingrese El método Que quiere usar Uno Sería súper Tedioso Andar Apretando Enter A cada rato Y dos Habría que tener ojo Que esas preguntas No estén metidas Dentro del lugar Donde se está Mediendo el tiempo Por ejemplo Acá Imagínense Que yo empiezo A medir el tiempo Y después digo Acá Antes del switch Y digo Escoja el método Y resulta Que si yo me demoro Un segundo En escoger el método Y el algoritmo Demora un milisegundo Ya estoy en un problema Totalmente gratis Metiendo Metiendo las patas Al barro En un problema Que no tenía por qué Haber ocurrido Entonces Eso para que lo tengan En cuenta Que en programas En general En general Los programas Funcionan súper bien Cuando Todo lo pueden decidir Al momento de ejecución Y eso les permite A ustedes Hacer después Que otro programa Llame a su programa Sin ningún problema ¿Cierto? Porque nadie va a estar Esperando la respuesta De un ser humano En el input Entonces eso es súper bueno Eso con respecto A ver Como a los inicios De OpenMP No he entrado En detalle Pero Claro Yo les estaba contando Nomás que Que en el caso Del método 3 Yo estaba imprimiendo Imprimí un mensaje Por cada thread Y acá están los mensajes Entonces Se dan cuenta Que salen en cualquier orden De hecho No tendría por qué Mantenerse el orden Va cambiando cada vez El que primero llega Al print Llega nomás Y aproveché De tirar información Porque Ahora Lo que uno hace Es que cuando uno Genera una región paralela Lo único que hace Es generar La región paralela Y tirar threads Pero OpenMP No tiene idea Dónde va a comenzar A trabajar cada thread Y de hecho Está bien Está bien que OpenMP Ni siquiera asuma nada Porque ustedes Pueden querer algo Sobre sofisticado Que no tiene por qué ser Como La partición Por defecto Entonces Ustedes pueden hacer Lo que quieran dentro Y en este caso Nosotros dijimos Que vamos a partir El arreglo Que es este Vamos a subdividir El trabajo En el fondo El trabajo Que hay que hacer En el arreglo Lo vamos a subdividir En cuatro partes Una que sea De cero a siete O sea Los primeros siete datos ¿Ya? Los primeros siete o no? A ver Sí, parece ¿Ya? Después los segundos siete Después los terceros Los terceros siete datos Y después los Los últimos Perdón Ocho datos Ocho No hay que ver siete Los ocho Ocho, ocho, ocho Y ocho Y el problema es de treinta y dos Entonces va a calzar justo Y Y ahí uno manualmente Manualmente uno tiene que dar Los Los rangos Los inicios El inicio ¿Dónde parte cada thread? ¿Y cuánto va a trabajar? ¿Dónde parte cada thread? ¿Y cuánto va a trabajar? Entonces En OpenMP Es Bastante común Del Pensar para cada thread Dos cosas Dos cosas ¿Dónde comienza a trabajar? Y ¿Cuánto trabaja? A partir de ese punto En la memoria ¿Dónde comienza a trabajar en la memoria? ¿Y cuánto trabaja? ¿O cuántos datos trabaja? Continuos Para que se entienda la idea Usualmente Es un bloque de trabajo continuo Para un thread En el paradigma OpenMP No sé si van saliendo dudas Ya en lo que estoy diciendo ¿No? Ya Si les va quedando claro Súper bueno Porque Estos son conceptos importantes Que sobre todo para mañana Sería bueno Tenerlos Súper bien Y Y bueno Alfredo No sé si lo que tú me Tú tenías dudas Quizás puedes tener dudas De algo más De OpenMP Con lo que está Viendo ahora Me está quedando súper claro Está complementándose Todo lo que Me quedó En la clase Ya Ok Bueno Vamos a agregar algo Acá en el archivo Que es que Acá Claro OpenMP Tiene Tiene Dos Grandes Modos Modos de trabajo Son dos Grandes modos Entonces Modo 1 Sería Automático Que son Como Usar Patrones Predefinidos Y ahí Tenemos El Parallel For Ahí tenemos Esos Famosos Los Bueno Siempre Siempre hay Pragma metido Pero el Pragma OMP Parallel For Tenemos También el Pragma OMP Parallel Reduction Tenemos otro Ya que eso no lo hemos visto todavía Y Hay otros más Ok Pueden haber otros más Esos son como De la clase De De modos De los Cálculos Automáticos Hechos en paralelo Que lo único que hay que hacer Es dar algunos ARCs Ok Como ARCs Y sería Esa sintaxis No es así Pero para que me sigan la idea Hay también algunos ARCs Como para controlar Controlar un poquito La 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 personalidad De ese Patrón automático Pueden controlarlo un poquito Ahí estaba el Changs Todas esas cosas ¿Se acuerdan? El Schedule Dynamic Static Etcétera Y puede haber otros más Y El otro modo Es El modo manual Que Es el Resulta ser el más interesante Cuando Para nosotros Que estamos en un HPC Pero El modo automático Va a ser siempre interesante Cuando Uno esté haciendo otra cosa Y rápidamente necesita Paralizar algo Entonces al final Ambos son interesantes Y en el modo manual Importante La primera cláusula Es que en el modo manual Uno comienza Con OMP Pragma Paralelo Nada más que eso Y ahí Empieza el paréntesis Threads Threads Libremente En paralelo No están No están esclavizados Ante ningún patrón Solamente así Y ahí es donde Usted hace su algoritmo De cero Ese es el modo manual Y ahí están Y las claves Se las voy a dejar acá Como del razonamiento El razonamiento El razonamiento Que habría que Dejémoslo dentro A ver para que se entienda Ahí Eso es clave Ahí un poco la idea Eso es súper importante Es más o menos el patrón Que van a seguir Ya chicos Y bueno Yo creo que Yo creo que Podríamos quedar hasta acá Porque Vamos Mañana vamos a dar clase De nuevo Y Y después podemos hacer Más ayudantía Y creo que No hay ningún problema Hacer ayudantía Ya Ya chicos Sí Todo buena Profe Gracias Sí de verdad Muy completado Ya pues Si van teniendo dudas Con esto Pueden tener sus preguntas Prebajadas Y así Realmente hacemos Tratamos algunas cosas Más en concreto Yo por lo general trato Si no vienen con ninguna duda Trato de Imaginarme Posibles dudas Por lo general Ya Ya Si se lo puede dejar esto Acá en el En el En el Ah ya Espera Ya 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 entonces Ahí pueden actualizar Y Revisar con calma Los comentarios que dejamos Yo creo que A ver Yo creo que Mañana Mañana quizá Vamos a partir Una introducción A CUDA Ya Sí A pesar de que Habíamos visto CUDA Rápidamente la otra vez Ahora vamos a partir Más lento Del inicio Estoy evaluando Bueno Es un poquito Es un poquito Como Como Fuerte Brusco El hecho de estarles Presentando Dos paradigmas Que son Exemplos Ok Que es el de OpenMP y CUDA Entonces Siempre estén en conciencia De que De que Son como A y B Ok Ténganlos como En compartimentos distintos Por ahora Cuando ya los entiendan bien Van a empezar a ver Que en el En el fondo de todo Tienen muchas similitudes Pero Simplemente En la manera en que se muestran Parecen ser Como medios distintos Ok Eso Por eso es que yo Los presento al mismo tiempo Al final Que pertenecen a un modelo Teórico Que en el fondo Es el mismo Solamente que la manera En que lo tratan Cambia Como para La manera en que se lo presentan Al programador Ya chicos Eso Eso Quedamos hasta hoy día Ya Si quedan con alguna duda Si no nos vemos mañana ¿Vale? Ya Eh Prefe Cuando yo Eh Actualmente